El Señor es mi luz 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 Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz El Señor es mi luz El Señor es mi luz El Señor es mi luz